Atención con los empleados de farmacias de la provincia de Córdoba porque harán un paro el próximo viernes tras pedir ser vacunados a las autoridades y funcionarios de la provincia de Córdoba. Charlamos con su secretario, el secretario de la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia, el señor David Cardoso, que nos contaba el motivo y el porqué del próximo paro. Nos encontramos con David Cardoso, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia. Bueno, secretario, un poco para charlar y dialogar sobre lo que están viviendo, bueno, ustedes particularmente defendiendo los derechos de los empleados y lo que puede suceder en cuanto a esta movilización y todo lo que tiene que ver con, bueno, lo que están viviendo los empleados de farmacia, ¿no? Sí, la verdad que hemos llegado a un punto cúlmine con esta movilización que tenemos programada para el día viernes a las 12 horas en Colonia General Paz, a lo cual ha adherido todo el sector empresarial de Córdoba y patronal de Córdoba. Esta medida la llevamos adelante en virtud de que se han agotado todos los canales de diálogo con el Ministerio de Salud para que los trabajadores de farmacia sean incluidos dentro de los cronogramas de vacunación, tanto los que están vigentes como los futuros. Hasta el día de hoy, los trabajadores de farmacia no hemos recibido el trato que tendríamos que haber recibido en virtud de habernos declarado desde el primer día de la pandemia como esenciales. Hemos quedado afuera de todo tipo de sistemas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero lo que más lamentamos es la pérdida de los compañeros que ya tenemos, desgraciadamente, y también un alto número de contagiados que tenemos en situación crítica, tanto en terapia intensiva como respirador. Es lo que nosotros le planteamos al Ministro en diferentes oportunidades, inclusive al secretario, el doctor Carvajal, donde le manifestamos nuestra preocupación ante la segunda ola del COVID. Y esto lo hemos sido escuchado, por eso nos movilizamos el día viernes, para que se tome conciencia que el trabajador de farmacia está en su puesto de trabajo desde el primer día de la pandemia enfrentando al virus todos los días. Entonces, creemos que nuestro reclamo ha sido justo, hemos buscado todo tipo de canales de diálogo, pero como les repito, hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta, entonces no nos dejan otro margen, en virtud de los compañeros que ya hemos perdido de hacer este tipo de manifestación. Secretario, me contaba que habían presentado un proyecto, ¿no?, para poder vacunar a estos 5.000 aproximadamente empleados de farmacia de toda la provincia. Sí, exactamente. Nosotros no solamente fuimos a que nos incluyan a pedirle solicitarle al Ministerio que nos incluya dentro del cronograma de vacunación. Sí, también elevamos un proyecto en donde pusimos a disposición todos nuestros centros de salud, que están habilitados como vacunatorio también, son todas sedes propias, en seis lugares en el interior y aquí en Córdoba Capital, en la ciudad más importante del interior, tenemos sede propia y centro de salud. Pusimos a disposición del ministerio, nuestro centro de salud, pusimos también a disposición del ministerio vehículos ámaros refrigerados para tratar de llegar a los lugares en donde no podíamos llegar con vacunatorios móviles, con todo lo que hace a la parte económica, tanto el gasto de profesionales como de movilidad y como cualquier tipo de viático a cargo nuestro. O sea que, en definitiva, nosotros estamos haciendo el esfuerzo y queremos hacer el esfuerzo no solamente de la infraestructura y la logística, sino también queremos hacer el esfuerzo económico para ayudar a que pronto cada trabajador de farmacia sea vacunado. Secretario, muchas gracias, muy amable por su tiempo. No, les agradezco mucho a ustedes y créanme en que llegamos a esta situación. Hemos tenido pérdidas humanas, desgraciadamente, y creemos que eran totalmente evitables, dado que tenemos un triste ejemplo, como por ejemplo un compañero que falleció el día martes, donde en el establecimiento de farmacia la señora y la directora técnica de ese establecimiento, matriculada, fue vacunada, salió en buenas condiciones, gracias a Dios se recuperó, pero él falleció al no estar vacunado. O sea, hubiera tenido la misma posibilidad que la señora quizás de enfrentar este virus. Y también, desgraciadamente, ese mismo día que él fallece, al mediodía había fallecido su mamá. O sea que más triste no podemos estar. O sea, con todo el dolor que tenemos, vamos a expresarlo mañana, el día viernes, perdón, a las 12 horas en Colonia General Paz.